¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve! ¡Bienvenidos a todos a esta celebración y que Dios los salve!